Ignacia, tú que eres una súper buena actriz, eres muy bonita, la dura. Ahora que tu papá no es candidato, ¿por quién vas a votar? ¡Oh! Una pregunta al hueso. La verdad es que no lo tengo decidido. Ya, pero uno pensaría... Creo que por suerte tengo la oportunidad, igual que todo el resto de las personas, de, no sé, quedan ¿cuántos meses de campaña? ¿Cuatro meses de campaña? ¿Cuatro meses? Entonces, nada, voy a poner atención, más atención de la que he puesto en el último año, porque antes tenía mi voto absolutamente claro. No me siento... No siento posible dentro de mi historia y de mis convicciones y también de la historia de este país por votar por Michelle Bachelet, por muy mujer que sea. ¿No siente posible? Ignacia, perdón, dijiste no siento. ¿Qué dijiste? No escuchamos bien. ¿No siento? No, no puedo votar por Michelle Bachelet. Y te lo pregunto al revés también, para el otro lado. ¿Y por Evelyn Matei? Tampoco voy a votar por Evelyn Matei. ¿Eso también lo tienes decidido? ¿No vas a votar por Evelyn Matei? Lo tengo absolutamente decidido. ¿Y por qué, Ignacia? ¿Por qué uno tendría a pensar que te vas a ir por el candidato más de la derecha? No, la verdad es que yo no milito en ningún partido. Durante muchos años de mi vida me negué a votar, porque sentía que de alguna manera mi vida personal se mezclaba con mi opinión política y eso es algo a veces un poco complejo. Cuando los afectos de las personas están en juego, muchas veces las grandes ideologías, por mucho que uno las quiera seguir o las quiera compartir, los afectos son súper importantes. Para mí, mi familia es fundamental, no solamente mi familia, sino que hay personas que están en el mundo político, que yo conozco de toda mi vida, que son parte de mi historia. Para mí es muy difícil distanciarme como de la relación personal que yo tengo con ciertas tendencias políticas, pero yo nunca he sido militante de ningún partido. Durante muchos años de mi vida no voté. Y la verdad es que creo que al igual que todo el resto de este país, me confunde mucho todo lo que ha sucedido con la Alianza. Y personalmente yo no conozco a la señora Evelyn Matei, por lo tanto no me siento con la autoridad para hablar de ella, pero creo que hay muchas cosas en las que ella se ha manejado a lo largo de la historia que hacen que sea una persona que a mí personalmente no me da confianza. Y te hago una pregunta porque... Tú estabas hablando por ti, obviamente, no por tu papá, y eso me da la impresión de que es súper interesante también que tú te sientas con la independencia de poder decir lo que quieras, porque eres tú finalmente, es tu voto y es tu opinión. ¿Cómo viste tú la derrota de tu papá en las primeras? O sea, son sentimientos encontrados. Por un lado es muy doloroso que una de las personas que uno más ama en la vida se vea enfrentada a una derrota tan pública, tan importante. O sea, mi papá es una persona que tiene una tremenda vocación de servicio público, lo ha comprobado desde que tiene 15 años. Tú puedes o no estar de acuerdo con las cosas que él piensa y con la manera en que él se ha manejado en su vida política, pero por lo menos yo creo que es una persona que tiene una tremenda consecuencia. Creo también que es una persona que tiene la fortaleza de decir lo que piensa, siempre. O sea, si tú le haces una pregunta, por difícil que para él sea contestarla, tú siempre te vas a encontrar con una opinión clara y precisa y concisa. Nunca está como esa cosa que sí, que no, y eso es algo que yo admiro mucho en él. Por supuesto que a uno no le gusta ver, perder en lo que sea a las personas que uno ama. Por otro lado, yo no sé si yo quería ser la hija del presidente de Chile. O sea, siento que tengo 32 años casi, cumplo el 29 de agosto, así que espero que todos me saluden. Pero soy una mujer de 32 años a la que se le sigue preguntando constantemente lo que hace y no hace su padre. Y yo siento que de alguna manera es un poco injusto, porque yo me considero una persona adulta, con sus propias ideas, con sus propias opiniones, y tener que estar constantemente respondiendo por mi padre a la edad que tengo. Ya dije, voy a cumplir 21 años, entonces creo que ya... Ignacia, como tú dices, eres una mujer de 32 años, pero también te conocemos por tu propia historia, tu historia como actriz, y también por tu historia de vida, ¿no es cierto? No te ha tocado fácil a ti tampoco. Viviste un proceso difícil, una separación, luego estuviste de viaje. ¿Qué lección sacaste de ese proceso de separación? ¿Te casaste y estuviste alrededor de un año casada y viviste esa separación? Sí, yo creo que es muy difícil hablar de aprendizaje, porque uno piensa que aprendió una cosa y dice, ¡Ah, uh, aprendí esto! Y después pasan tres meses y dice, chuta, no aprendió nada, volví a tropezar con la misma piedra. Yo creo que una de las cosas que yo siento que he aprendido y que trabajo constantemente, porque yo no creo que basta con aprender una cosa, creo que también uno tiene que ejercer día a día ese aprendizaje, es a escuchar lo que me dice mi corazón, como dicen los hindúes, lo que te dice tu guata, que finalmente siempre, frente a cualquier situación, hay un aviso, hay un aviso que viene desde adentro, y que cuando uno es capaz de escuchar ese aviso, solamente pueden venir cosas maravillosas y cosas buenas. ¡Muy bien!